bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo otra pequeña oferta que estuve realizando en la tienda de cbs estuve utilizando un cupón de 8 en 40 y pues tenemos estos productos del héroe que nos quedan gratis ya que tenemos dos cupones y se está haciendo clic para esos productos así que no los deja completamente gratis aquí si estuve encontrando esos productos y pues aproveché en mis dos tres cuentas perdón y pues hay que aprovechar lo que es gratis si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives campanita de notificaciones para que no te pierdas de las ofertas que te estaré compartiendo si te gustó este vídeo te invito a que me regales un like así me ayudas para que youtube me siga recomendando y te notifique cada vez que suba algún vídeo bueno pues vamos a comenzar con esta oferta se las voy a estar explicando por separado y pues les voy a dejar todo como me quedó en una sola transacción bueno estuve agarrando lo que son los primer los productos del cover group estos están en una oferta que si compramos dos nos estarán regresando cuatro dólares en extra box pero si compramos la cantidad de tres nos estarían regresando siete dólares bueno yo estuve agarrando lo que son tres ya que me quedaban con ganancia y pues hay que aprovechar esa ganancia para los otros productos bueno estos están por el precio de cuatro dólares y 99 centavos aquí en estas tiendas y estuve encontrando así es que pues aproveché cuatro dólares y 99 centavos por los tres me da un total de 14 dólares y 97 centavos estuve utilizando tres cupones que tenemos de papel que vinieron este fin de semana los cupones son de tres dólares en la compra de uno así es que utilice tres cupones me descontó la cantidad de nueve dólares me quedó a pagar cinco dólares y 97 centavos me regresan siete dólares en extra box al final estos tres me quedaron gratis y con ganancia de un dólar y tres centavos así es que pues ahí si estuve aprovechando esta ganancia ya que si agarraba dos por los dos me daba un total de nueve dólares y 98 centavos descontamos dos cupones de tres dólares son menos seis dólares me quedaba pagar la cantidad de 3 99 pero me 3 98 perdón pero me regresaban cuatro dólares en extra box así es que me quedaban completamente gratis por eso decidí agarrar lo que son los tres ya que me quedaban con ganancia bueno esos son los tres que estuve agarrando también estuve agarrando lo que son estos productos del airwick estos están al precio de 5 99 están en precio en especial por 5 99 así es que estuve agarrando estos dos para estos tenemos cupones en la aplicación no le tomé captura de pantalla pero tenemos cupones dos cupones bogo así es que ese uno no lo dieron hace como dos semanas y el otro no lo dieron esta semana así es que esos dos cupones están aplicando se está haciendo un glitch y se están juntando para estos productos así es que agarré dos por 5 99 se estuvieron agregando los dos cupones para estos dos así es que me quedaron completamente gratis así es que ahí aproveché esos que me quedaban gratis para la compra de gastar 40 y me ahorraba 8 dólares también estuve agregando los productos del charmín esos están por el precio de 10 dólares y 99 centavos la oferta nos dice gastas 20 en productos del png y nos estarán regresando 5 dólares en extra box así es que agarré esos dos productos por el precio de 10 dólares y 99 centavos por los dos me dio un total de 21 dólares y 98 centavos descontamos un cupón que tenemos de 25 centavos en la aplicación muy poco valor de ese cupón pero pues ya nos estamos ahorrando 25 centavos nos queda pagar 21 dólares 73 centavos pero me regresaron 5 dólares en extra box dejándome esta compra por 16 dólares y 73 centavos si lo dividimos entre los dos cada uno me quedó por 8 dólares y 36 centavos o me quedaba así pero lo que estuve haciendo es agregar esta oferta lo que son los tres cover dos airwick y los dos charmín así es que por esos siete productos me dio un total de 48 dólares y 93 centavos vamos a descontar el cupón de 8 dólares de descuento en la compra de 40 descontamos lo que son 21 dólares y 23 en 25 centavos 23 centavos perdón en cupones son los cupones para el airwick cupones para el charmín y los cupones para el cover 21 dólares y 23 centavos ahí me están regresando lo que son 5 dólares por el charmín 7 dólares por lo que son los cover así es que esta compra al final después de eso de lo que me regresa en extra box me quedó por 7 dólares y 70 centavos si lo dividimos entre 5 productos cada uno me quedan por un dólar y 10 centavos que es un buen precio para el charmín ya que pues está a un buen precio si nosotros nosotros lo miramos de diferente manera prácticamente estamos pagando por un airwick estamos pagando por uno de estos y los otros seis productos nos quedan completamente gratis eso es como lo podemos ver o lo dividimos entre todos los productos por un dólar y 10 centavos así es que está buenísima esa oferta a mí me gustó y pues estuve aprovechando como encontré en mi tienda varios productos del airwick estuve agregando lo que son otros dos en otra cuenta estuve utilizando el cupón los dos cupones y pues me estuvieron descontando y me quedaba pagar cero así es que solamente se están pagando los impuestos así es que aquí está un recibo de los airwick y pues ahí no se paga absolutamente nada solamente estuve pagando impuestos este es el primer recibo de uno y acá tengo el otro recibo del otro producto del airwick así es que estuve aprovechando aquí estuve aprovechando ya que si encontré en mi tienda ahí están los dos recibos no pagué absolutamente nada bueno esos son los recibos del airwick y pues aquí les voy a mostrar lo que es mi recibo de esta compra esta compra si me gustó ya que no estuve pagando mucho de mi bolsa aquí si estuve rolando más extra box para no pagar nada de mi bolsa solamente estuve pagando los impuestos así es que aquí están los productos que estuve agarrando los airwick lo que son los charmine lo que son los cover están aquí todos los cupones que se lo que es 25 centavos para el charmine está el de 8 en 40 estuve rolando lo que fueron 18 dólares en extra box 10 estuve rolando más así es que aquí se me descontaron estos y no pagué nada de mi bolsa no pagué nada pero pues al final estuve dando más extra box para no pagar de mi bolsa para ahorrar más dinero bueno aquí están los 7 dólares que me regresaron y aquí están los 5 dólares de los productos del charmine así que es todo lo que me estuvieron regresando solamente me regresaron este del 10% es muy poquito pero vamos a ver en qué lo podemos utilizar ya que pues tenemos vamos a ver si tenemos algún producto que pues queramos ahorrar un poco bueno eso es todo lo que les traigo por esta compra este vídeo espero que les guste aprovechen si ustedes llegan a encontrar estos productos aprovechenlo ya que están completamente gratis estos productos revisen sus cupones si ustedes todavía tienen esos cupones vayan por a buscar sus productos y espero que les vaya súper bien ahora sí me despido que tengan excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós